Música Uff, pipo me pregunto si tenemos un shoda Mucho shoda, arreto a uno, mañana a otra Ey, pero no importa, pipo me pregunto si tenemos un shoda Mucho shoda, arreto a uno, mañana a otra Me lo voy a llevar a la toa, el FBI, FBI, ey Llegó el FBI, vamos a tirarme un selfie, say shiz Que sonrían los que votaron por ti, el FBI, FBI, ey Llegó el FBI, vamos a tirarme un selfie, say shiz Que sonrían pa' que esto va a seguir Me gustan mucho los alcaldes de Guaynabo, de Guayama, Humacao Por partida doble, Agua Bueno y Cataño Y quedé encantado con Trujillo Alto Tengo alambrao que me escriben todos los días Y una americana de nombre Julita Tata Charbonnier, tú me ves todavía Y la titihuana que ella mismo se vira Junte demoniaco, rojo y azul Rojo y azul, los del FBI que vinimos en avión Porque ese pack de pipo está cabrón Tengo los esquemas de tu extorsión Tu cuñao se muda para mi mansión Pipo Corcoran dice que no colino Muchacho, deja eso Ey, pipo me pregunto si tenemos un shoda Mucho shoda Arrestó a uno, mañana a otro Ey, pero no importa Pupo me pregunto si tenemos un shoda Ey, ey Mucho shoda Arrestó a uno, mañana a otro Se van a arrestar Se van a arrestar Se van a arrestar Se van a arrestar La compañía corrupta se faltó de gratis Me lo voy a llevar a todo El FBI FBI Ey Llegó el FBI Vamos a tirarle un selfie Say shiz Ey Que sonríen los que votaron por ti El FBI FBI Ey Llegó el FBI Vamos a tirarle un selfie Say shiz Que sonríen porque todo va a seguir Oye zombie, el diablo azaroso Suelta el mal vivir que tú tienes votando por los mismos rojos Eso de siempre Busca candidatos nuevos, puñata Yo quiero votar distinto Pero no puedo Me faltan huevos Ey, ey Yo quiero votar distinto Pero no puedo Me faltan huevos Ey, ey Ey, plevá